hola profes cómo están esta es nuestra serie de tutoriales correspondientes al fascículo número 17 de nuestro curso de herramientas digitales y en esta ocasión vamos a hablar de una aplicación que sirve para hacer evaluación en tiempo real estamos hablando de Socrative vamos a mostrar en este tutorial cómo podemos registrarnos en forma gratuita en esta aplicación y también cómo podemos crear un cuestionario y en el siguiente tutorial veremos cómo podemos asignar ese cuestionario a nuestros estudiantes vamos con el tutorial hoy les voy a mostrar cómo registrarnos la plataforma Socrative.com esta es una plataforma en realidad pero nosotros vamos a usar solamente vamos a usarla como un aplicativo para poder hacer evaluaciones en tiempo real se utiliza mucho para lo que es la gamificación en aula que aprender a través de los juegos y en este caso les voy a mostrar cómo nos registramos el registro es gratuito en realidad hay varios planes hay un plan que es gratuito y otro plan que tiene costo y que tiene más funciones en este caso acá están los 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 diferentes planes y los diferentes costos nosotros con una cuenta básica o gratuita ya podemos tener 50 estudiantes por aula un aula pública podemos ir lanzando una actividad por vez preguntas sobre la marcha y evaluación en la carrera espacial esta evaluación la carrera espacial es la que vamos a ir trabajando el día de hoy en este tutorial aplicamos entonces en registrarnos aquí para pasar esto a español clic derecho y traducir español bien en este caso nosotros vamos a registrarnos como profesores por eso dice aquí nueva cuenta de profesor si fuera un alumno entonces tendría que iniciar sesión como estudiante vamos a cargar aquí nuestros datos una vez que completamos los datos clicamos en siguiente y acá vamos a completar con el país elegimos paraguay también me pide el tipo de organización en este caso de poner escuela primaria secundaria y me pide aquí que seleccione el colegio si estuviera este con nuestro colegio en el listado si el colegio está en el listado lo seleccionan de lo contrario puede acá pueden cargar un nuevo registro luego les va a pedir el papel que cumplen ustedes en el colegio aceptan los términos y la política de privacidad y clicamos en siguiente vamos a elegir nuestro tipo de cuenta que en este caso es la cuenta gratuita y clicamos en terminar muy bien y así profe así de fácil nos registramos a lo que es el Socrative vamos a comenzar entonces creando una primera prueba así que para eso vamos a ir a la pestaña de pruebas y nosotros en realidad ya tenemos yo ya tengo varias pruebas creadas en este caso voy a elegir añadir nueva prueba y crear uno nuevo lo primero que vamos a hacer es colocarle aquí un nombre voy a llamarle prueba 1 y luego el Socrates nos da tres opciones de tipo de respuesta 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 selección múltiple falso verdadero o respuesta corta es importante que tengamos ya previamente nuestro preparado nuestros cuestionarios y alguna imagen si vamos a colocar alguna imagen en cada pregunta voy a mostrar uno de cada tipo comenzamos con las de respuesta selección múltiple muy bien la pregunta que voy a cargar yo les muestro que yo ya tengo un cuestionario ese cuestionario está aquí entonces estas son algunas preguntas de muestra que tengo entonces por ejemplo para la primera pregunta voy a utilizar esta la pregunta sería cómo se llama el departamento que está sombreado en la imagen copiamos cómo se llama el departamento sombreado en la imagen y ahí para agregar una imagen clickeamos en el signo más y yo ya tengo todas las imágenes guardadas en una carpeta las imágenes que voy a utilizar en este cuestionario entonces elijo la imagen elijo abrir y ya me carga la imagen fíjense que entre las respuestas tenemos también la opción de agregar alguna imagen entonces también podemos hacer algún tipo de pregunta donde las respuestas sea seleccionar una imagen bien entonces acá vamos a ver las opciones de respuesta y vamos colocando las opciones por ejemplo misiones alto paraná central cordillera y tenemos que marcar cuál es la opción correcta entonces esta sería la opción correcta entonces tenemos la pregunta la imagen alusiva las posibles respuestas tenemos marcada la que es correcta y acá tenemos una opción de agregarle algún comentario o devolución al alumno si marca correctamente esto es opcional así que por ahora vamos a dejarlo así una vez que ya está toda chequeada la pregunta entonces aceptamos y pasamos a nuestra siguiente pregunta voy a elegir en este caso una pregunta que sea falsa o verdadero para eso tengo que cargar la pregunta decir si la respuesta es falsa o verdadera y elegir alguna imagen si quiero alguna imagen entonces en este caso voy a hacer una afirmación el ser humano adulto tiene 206 huesos y yo tengo que marcar si la opción es falsa o si es verdadera en este caso es verdadera y puedo agregarle una explicación o una evolución opcional esta es opcional y una imagen que ya busque de antemano que voy a colocar para esa pregunta que es esta entonces tenemos la opción de respuesta correcta el enunciado la imagen y aceptamos voy a elegir ahora una opción de respuesta corta voy a elegir ahora una opción de respuesta corta y la pregunta que voy a hacer en este caso será en qué país se encuentra la torre de la figura y la imagen es una imagen de la torre de piso entonces la respuesta que esperamos es Italia fíjense que acá hay varias opciones de respuesta por si tenga más de una respuesta posible en este caso voy a poner yo Italia todo con minúscula por si pongan la primera letra en mayúscula o si ponen todo en mayúscula todas estas opciones entonces va a aceptar el programa como respuestas correctas también tenemos una explicación en caso de que queramos poner y aceptar voy a poner un tipo de respuesta más que va a ser también de selección múltiple vamos a agregar una pregunta más que dice las raíces de la ecuación cuadrática cuya gráfica se muestra en la figura son y voy a colocar una gráfica sería esta y las opciones de respuesta serían 1 y 5 menos 1 y menos 5 1 y menos 5 y menos 1 y 5 marcamos la opción que es correcta y se quedamos y aquí están nuestras 4 preguntitas pueden agregarles preguntas a ustedes las preguntas que quieran incluso puedo yo reordenar las preguntas por ejemplo quiero que esta esté arriba entonces va a subir y esta va a quedar por debajo puedo seguir editando también si me doy cuenta de que hay algún error incluso después de salir puedo volver a ingresar y volver a editar entonces una vez que terminamos de cargar las preguntas vamos a clicar en guardar y salir y automáticamente ya queda dentro de la pestaña de pruebas queda la prueba que hemos que hemos hecho pero todavía no le hemos asignado a ningún grupo simplemente está ahí la prueba yo tengo varias opciones yo podría descargar por ejemplo la prueba fíjense que puedo descargar en un formato pdf fíjense como queda en formato pdf es la pregunta que hice la prueba que hice esa es una opción también tenemos la opción de compartir como un enlace yo copiaría el url de la prueba y puedo pasarla a los chicos por ejemplo o también se recomienda compartir esta forma pasarla a algún colega y que el colega ya pueda utilizar esa prueba también si tiene una cuenta de de Sócrates entonces en este tutorial lo que aprendimos es cómo crear un cuestionario en el siguiente vamos a ver cómo asignar un cuestionario y específicamente vamos a hacer lo que se llama una carrera espacial vamos a usar este aplicativo para hacer algo de gamificación en nuestras aulas vamos a usar este aplicativo. ¿Vamos a hacer algo? sí nos vamos a hacer